Una escuela de Texas está asentando un exitoso precedente con un programa dedicado a adolescentes que están embarazadas o que ya han tenido a sus bebés. El objetivo es que estas jóvenes, en su mayoría hispanas, terminen la educación preparatoria y se gradúen de la escuela Lincoln Park High. Desde Brownsville, Marlene Guzmán nos cuenta cómo funciona este programa. En la ciudad fronteriza de Brownsville, Texas, existe una pequeña escuela única en su tipo. A simple vista, sus estudiantes lucen alegres y sin preocupación. Pero aunque no lo parezca, cada una de ellas son madres o están embarazadas. En esta preparatoria, mamás primerizas como Bianca Zavala se sienten identificadas y no juzgadas. Me siento más cómoda porque estoy con otras niñas que casi están como que en mi lugar. La mayoría son hispanas de bajos recursos y unas cuantas como Ángela, de 19 años, viven en Matamoros, México, desde donde cruzan a diario para asistir a clases. Por levantarme a las 5 de la mañana y dejar a mi bebé, pues, la mayor tiempo del día con su papá. En la preparatoria Lincoln Park no solo suena la campana, también se escuchan las canciones de Kuhn en la guardería, donde cuidan sin ningún costo a la pequeñita de Damaris y a otros 17 bebés de estudiantes. Nos ayudan bastante. Y es fácil porque tienen guardería. Ya me vengo con la niña y les enseñan mucho. La escuela ha sido acondicionada para brindarles todo el apoyo que necesitan las 45 jóvenes de 14 a 22 años, que actualmente son parte de este programa dedicado especialmente a educar a madres adolescentes. El embarazo y la maternidad temprana son de los factores principales por los cuales las jóvenes abandonan el sistema educativo. Sin embargo, en esta escuela han combatido esas estadísticas y el 98% se gradúa. Hablamos con ellas primero y luego hablamos con los papás, si se puede, y hallamos la manera para convencerlas que tienen que seguir. En Lincoln Park, la labor de los educadores va más allá de solo impartir clases. Aquí tenemos muchos títulos. Somos maestras, pero también somos consejeras, somos a veces un oído para las muchachas. Todo con el propósito de que las alumnas respiren un ambiente de superación, se gradúen y posteriormente se motiven a ir a la universidad. Ella puede decir cuando sea más grande, mi mamá no se dio por vencida, ella terminó la high school. En Brownsville, Texas, Marlene Guzmán, Univision. Gracias por ver el video.